Presentamos el editorial, hoy titulado El Milagro del Colapso. Se calcula que unos 50.000 ciudadanos con coronavirus activo en sus cuerpos andan sueltos en las calles. La posibilidad de multiplicación de contagios y de una inminente escalada de la pandemia son muy altas. Una significativa ocupación de camas en clínicas y hospitales con pacientes infectados, en particular aquellos que necesitan ventilación mecánica para poder sobrevivir, nos indica que estamos al borde del colapso incluso en la provincia de Duarte. Esta dramática realidad ha llenado de pesimismo a la Organización Panamericana de la Salud que percibe que las naciones de América Latina y el resto del mundo están fracasando en la lucha contra la pandemia de COVID. Aunque dejaran sola a la Virgen de la Alta Gracia por primera vez en la historia por culpa del coronavirus, si seguimos tomando el asunto de relajo, no hay que tener mucha fe para ver el milagro del colapso. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias!